A lo largo de todo el Evangelio, Jesús nuestro Señor nos invita, y más que invitarlo, nos obliga a perdonar. Y no sólo nos los dice de palabra, sino que nos da su ejemplo. Mientras agonizaba colgado de la cruz, nos enseña con su oración al Padre cómo nos perdona, a los verdugos que lo torturaban y lo mataban, no les reclamaba nada, sino que oraba así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor ejemplo podemos tener para nosotros que perdonar a los que nos hacen daño? ¿Qué mayor seguridad podemos tener de que Dios nos perdona aunque hayamos cometido el peor de los delitos, si perdonó a sus propios asesinos? Sin embargo, siempre nos asalta la objeción, es que no puedo perdonar. ¿Cómo hacer para perdonar? ¿Cómo perdonar si tenemos resentimiento, deseo de desquite, de revancha e inclusive de venganza? Para respondernos esto, debemos estar convencidos que Dios nunca nos pide imposibles. Y si nos está pidiendo perdonar es porque podemos hacerlo. Y podemos perdonar porque Él nos da las gracias para hacerlo. Recordemos algunas instrucciones de Jesús sobre el perdón. Una de las más célebres es la que nos trae el Evangelio de hoy, aquella en la que el Señor responde a Pedro cuántas veces se debe perdonar. Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta siete veces? Pensando tal vez que siete veces era mucho. Y Jesús le responde con aquella multiplicación 70 por 7, que da un resultado de 490 veces, pero que no significa esa cifra exactamente, ni tampoco 77, sino que es una expresión del Oriente Medio que equivale a decir siempre, no solo hasta 7, sino 70 veces 7. Por cierto, esta expresión aparece ya en el Antiguo Testamento, en el canto del feroz Lamec, quien se jacta de vengarse de las ofensas 70 veces 7. Estamos seguros de que el Señor nos perdona cuantas veces sea necesario. Eso sí, si nos arrepentimos. Y Jesús nos cuenta una parábola para demostrarnos que Él nos perdona mucho, porque muchos son nuestros pecados. Y nos demuestra también que en realidad a nosotros nos toca perdonar muy poco. La parábola es la del siervo despiadado, a quien el amo le perdonó una deuda inmensa, y éste, enseguida de haber recibido la condonación de su deuda, casi mata a un deudor suyo que le había dado una cantidad muy pequeña. ¿Qué sucedió entonces? El amo al enterarse, lo hizo apresar hasta que pagara el último centavo de la deuda que le había perdonado antes. Y remata Jesús su parábola así, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Tremenda amenaza. No dejemos de perdonar. Así nos perdonará Dios nuestras deudas con Él. Y esto no sólo nos lo dijo Jesús en ese momento, sino que nos lo ha puesto a repetir cada vez que rezamos el Padre nuestro, la oración que Él nos dejó para rezar al Padre Celestial. ¿Y qué decimos allí? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La verdad es que estamos amarrados. Si perdonamos mucho, mucho se nos perdonará. Si perdonamos siempre, siempre se nos perdonará. Pero si perdonamos poco, poco se nos perdonará. Y si no perdonamos, pues no se nos perdonará. Cuando nos sea difícil perdonar una ofensa, perdonar a una persona en particular, ayuda mucho pedir a Dios la gracia del perdón, pensando en esa ofensa o en esa persona cada vez que rezamos esa frase en el Padre nuestro. También puede ayudarnos a perdonar el meditar algunas frases que nos vienen en la primera lectura de este domingo, tomado del libro del Eclesiástico. Dice, Cosas abominables son el rencor y la cólera. El Señor se vengará del vengativo. No guardes rencor a tu prójimo. Pasa por alto las ofensas. Una frase del libro del Eclesiástico de la primera lectura dice, Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. ¿No se parece a las instrucciones de Cristo? ¿No se parece a la frase del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Fijémonos entonces que en el Antiguo Testamento se contienen en germen las verdades que luego aparecen en el Nuevo Testamento, predicadas por Cristo. Este germen es un verdadero anticipo del Evangelio. Y si al pueblo hebreo antiguo ya se le pedía el perdón, ¿qué no se nos pedirá a nosotros el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia de Cristo, que conoce cómo Jesús perdonó a sus verdugos mientras moría crucificado? Jesús entonces perfeccionó la ley del perdón. Antes era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ya esta ley era un avance con respecto a lo anterior, pues ponía un cierto freno a la venganza excesiva de la Meca. En efecto, la ley del talión, aunque nos parezca inhumana en nuestros días, era una máxima sana para este momento, pues pretendía poner un cierto límite a la sed de venganza. Además recordaba a los jueces y a la comunidad la obligación de proteger a los débiles de aquellos que pretendían abusar de ellos. Y Dios, que conoce que su pueblo es cabeza dura, lo va domando poco a poco. Por eso, en cuanto al trato con los enemigos, va progresivamente mejorando la forma de hacer justicia y de perdonar. De allí que Jesús haga alusión a esta ley del talión durante el sermón de la montaña, que se iniciaba con las bienaventuranzas. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Qué significa eso de poner la otra mejilla? No significa dejarse destruir, pues Jesús mismo reclamó al ser abofeteado en su pasión. Jesús dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me has golpeado así? Poner la otra mejilla significa devolver bien por mal. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Poner la otra mejilla significa lo que Jesús dice un poco más adelante en el sermón de la montaña, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así que el cristiano que perdona no es un tonto, no se hace ilusiones acerca del mundo que lo rodea. Tal como Jesús lo demuestra en el insólito y sumario juicio que lo llevó a su condenación a muerte cuando reclama la injusta bofetada, el cristiano que perdona está sencillamente siguiendo las instrucciones de Cristo. Perdonar y orar por lo que nos hacen daño. Él sabrá qué hacer con ellos. A nosotros no nos corresponde la venganza. La venganza le corresponde a Dios. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Jesús entonces no viene a decirnos que no hay enemigos, sino que Él ha venido a vencer al verdadero enemigo, que es el demonio. Ese sí es nuestro enemigo. El cristiano que verdaderamente está del lado de Jesús combate contra los verdaderos enemigos, el demonio y todos sus secuaces. Es decir, todos los que se resisten en estar del lado del maligno. De allí que la lucha del cristiano sea contra los espíritus de las tinieblas y llegará el día en que Jesús los vencerá a todos y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Pero todos los hombres, mientras estén vivos, pueden potencialmente volverse amigos. Y esto sucede cuando ellos libremente aceptan las gracias que Dios siempre proporciona a todos, tanto a los buenos como a los malos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Y pueden nuestros enemigos volverse amigos de Dios, e inclusive podrían volverse amigos de aquellos a quienes han hecho daño. Porque los amigos de Dios son amigos entre sí. Así que, para que esas cosas se puedan cumplir, debemos perdonar como el Señor nos perdona a nosotros, y como nos pide que nosotros perdonemos a los demás. El Salmo 102 canta las misericordias de Dios, el Señor compasivo y misericordioso. Además, nos recuerda que el Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo, ni nos trata como merecen nuestras culpas, ni paga según nuestros pecados.